Y adivinen dónde nos encontramos, miren nada más esta chulada, miren nada más cuántos puestos de panes hay aquí Demasiados muchos y ahí están las personas vendiendo, exactamente nos encontramos en San Marcos El pueblo del pan, el pueblo de las mujeres bonitas Tía, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, de San Marcos que hay chinita, peloncita, tapadita, empanochada y los colchitos Ahí está, mira aquí viene la gente a comprar también ¿Cuál le damos, don? Y son demasiados puestos, veamos por acá, miren para que vean Son muchos aquí, muchas familias se dedican a la venta del pan A la elaboración del pan también, hasta ya termina y aún faltan muchas más personas que se ponen a vender aquí Vamos a comprar acá con la tía, que ya nos la recomendaron, que aquí compran mucho Ahorita vamos a darle los precios y vamos a llevar para regalar Tía, ¿cuál es el que me recomienda usted? Pues todo está sabroso, esto es con la juventud, esta porque es medio doradita Esto es de carbonato y esto es peloncita con menos dulce ¿Cuánto vale cualquiera de estos? Cualquier pieza le cuesta 15 pesos 15 pesos, ah, está bien barato y económico, ok Y por acá me recomendaron que la panocha, que sabe buena, me dijeron El piloncillo, esto le cuesta 50 pesos Esta 50 pesos en la bolsita Ajá Y esta, la conoce como empanochada, como panocha ¿Te gusta la panocha, Ucho? Me encanta la panocha, güey A mí también Lo más rico, güey Sí Los aumentados cochitos Los cochitos, los cochitos, no, cochitos es una brasura Miren por acá la tía, me está diciendo que este, ¿cómo se llama? Chivarra Chivarra Y completo, vale 100 Pero aquí, ¿cómo es la mitad? Así, con 100, y si quieren los dos pedazos, sí A ver Démelo tía, échmelo de una vez Échemelo, échmelo, se lo voy a comprar Échemelo, 100, 100, 100 Amigos, para que sepan, del 21 al 29 de abril Feria San Marqueña, ¿en dónde más? Aquí, en San Marcos Aquí vamos a andar nosotros, el 29 de abril, que es el cierre Van a estar los tucanes de Tijuana Del 21 al 29, pues van a haber jaripeo Van a estar los del sabor, y muchísimos más grupos Feria, de todo Así que, por acá nos vemos, aquí vamos a andar Visiten San Marcos, está muy bonito Y los esperamos Vamos a comprarle a todas aquí, a todas las que están vendiendo Fíjate, usted que me va a vender también, véndame usted No pasa nada Le vamos a comprar a todas, aunque sea algo Venga, véndame, véndame Ahí vendeciendo chinas, pelonas, tapadas, besos, cualquiera Lo que usted me quiera vender, véndame algo, a ver Esa 20, la rebanada, chivarras de carbonato Y estas, a ver, echemos una de estas, ¿cuánto vale? Estas a 20 A 20 Echemos una de estas también ¿A cuánto valen estos, los pequeños? A 5, echemos unos 4, surtiditos, surtiditos, para que sean A ver si completamos los 100 ¿Cuánto hay para completar los 100? Estos cachitos, ¿estos están hechos? De piloncillo con carbonato Piloncillo con carbonato Oh, están muy buenos también Y la gente viene a comprar Viene a consumir Estamos en el largo, en la entrada de San Marcos Muy bueno, muy conocido Por Por su pan Es lo más famoso que hay en San Marcos, el pan Chequenme nada más Por 100 pesitos Aquí está, miren nada más 100 pesitos De pan Y ya tengo pan para toda la semana Y vamos a pagar, tía 100 pesitos Para que vean que sí pagamos Porque luego la gente Ay, gorrones, que no sé qué Pues también pagamos Piensan que todos nos regalan Pero no es así ¿Verdad, Ocho? A probar, ahorita probar A probar A ver, écheme por aquí Ahí está, el cambio Ocho Este es para tu mamá Ya nos van a regañar Ándale Ahí está Muchas gracias a ustedes Nos vemos, hasta luego Miren amigos, por 300 pesitos Tenemos pan para una familia Para todo un mes, yo siento Vamos a probarlos Y vénganse acá a San Marcos A comprar pan Está muy bueno Es muy famoso, muy conocido Las señoras Muy alegres Muy, te atienden de buena manera Y te recomiendan pues Lo mejor también Vamos a comer Vamos a probarlo De una manera maníaca También como nos gusta a nosotros Este pancito pues venimos a grabarlo Lo pagamos No hay problema Hay que apoyar el comercio local también Y yo compré de todos La panocha Quiero probar la panocha Yo la verdad Nunca la he probado Y esta es la panocha Vamos a probarla Le llaman panocha Empanochada Porque adentro tiene Piloncillo O hay otra también Que se llama empanochada Miren aquí está adentro Que chulada esto Pues todo esto es dulcecito Ahí está Y pues la probamos así El vasito de leche La remojamos ¿Cómo le llaman a mucho Cuando le metes así? No te lo puedo decir Pero Ojalá sí Sopeale Sopeale Vamos a sopeale Y miren Esta es La empanochada Con leche Aquí en San Marcos Cuidado Chulada Muy recomendado Y esta es La chibarra de carbonato Aquí en San Marcos Este pan vale 25 pesos El cuartito Así te lo venden La mitad 50 Y todo completo 100 pesos Chibarra de carbonato Este es de los mejores panes De aquí De los más queridos Porque son panes Grandes, gigantes También Eso llamará mucho la atención ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar Un pedacito Este pan es para nosotros Para nuestra familia No lo vamos a desperdiciar Lo vamos a llevar Allá lo vamos a regalar Con los vecinos Compramos para apoyar Pues también aquí un poquito Bueno No compramos mucho Le compramos 100 pesos A cada quien Pero pues Hay que consumirla Todos ustedes Cuando vengan también Consuman aquí Todos estos locales Y lo mismo Una sopeadita Miren Creo que se vea bien esto Parece el pan Que le llaman El borrachito Uno con el borrachito Uno con el colorcito Rosita Así De sopeos Y uno Madre mire Miren Creo que está A mi gusto Creo que está mejor Este Más bueno Esta absorbe la leche Y cuando lo muerde Cuando lo muerdes Nosotros Así que recuerden Compartir este video Dar like Ir a ver todos Nuestros videos pasados Y apoyen El comercio local Saludos Y bendiciones para todos Hasta luego